Este pabellón sabe apreciar el esfuerzo y entonces es lógico que ante un equipo que no ha dado el partido por perdido y que ha seguido trabajando, pues le ovacionen y más teniendo dos exjugadoras en el equipo que han intentado hacerlo lo mejor posible y por lo menos pues ahí ha estado un poco el no abandonar el partido y el estar luchando hasta el final. El resultado al final es engañoso, vamos a ser todos claros, nosotros no teníamos nada que perder, mucho que ganar, pero sobre todo teníamos que trabajar de cara a los partidos que nos vienen. Hemos hecho salidas de este tipo varias este año, pasa que las remediábamos antes. Desde luego el partido no ha habido peligro en ningún momento de resultado. Hemos ido, íbamos 20-12, maquillan el resultado, fijaros que tampoco pedí tiempo muerto, dejé al equipo que terminara de jugar. Y luego en el tercer cuarto 22-11, estábamos en esa situación, estábamos casi 20 puntos arriba, luego han maquillado el resultado. Pero cuidado, un gran trabajo y un gran respeto por lo que ha hecho Onda Rivia, o sea, una cosa no quita lo otro. Entonces sí, hemos salido bastante nulos de mentalización y a mí lo que realmente me preocupa es que arrastramos eso y en alguna posición en concreto y esto incide mucho sobre el equipo. Entonces vamos a trabajar sobre ello, tenemos que ser positivos, trabajar sobre ello, hablar con el equipo, insistir y hablar con las personas que haya que hablar individualmente para ver si podemos encarar mejor las salidas de partido y la actitud dentro del campo. Pero excede del tema técnico-táctico, es un tema más espiritual, más conceptual y incidiremos sobre ello.